Lo venimos diciendo desde hace tiempo, las encuestas son parte del sistema que se ha utilizado también para manipular la psiquis de la gente, la forma de pensar y la forma de ver las cosas. Entonces, muchas de esas encuestas vienen sesgadas o direccionadas. Nosotros no nos confiamos tanto en los números de estos resultados, ya que también las muestras son pequeñas. Tenemos otros datos a disposición, con muestras mucho más grandes, en los que nos dan otros resultados. Entonces, nosotros estamos muy confiados de que estamos en buena posición a nivel nacional. En Tarija tenemos que trabajar duro, pero se siente, se ha visto una caravana multitudinaria en Santa Cruz y se siente al salir a las calles y la respuesta de nada, que es lo que nos da la retroalimentación de cómo se está.